La Raira La miré y me miró Din, don, din, don, din ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charlar, no? No Y así fuimos Caminando Por la calle San Capé A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Este... Uh, uh, uh Es, me, me, me... ¿Me dejas que te doy un beso? No Sé bonito No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te dices Yo digo de Tremelón Si ella dice que los dices Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Si me das un beso ¿Eh? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Por hoy que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don Y fue el amor Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltaras ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Ajá Vivaldi Bach Y claro A mí la verdad, ¿sabes que me gusta? Leodan ¿Leodan? Sí Uy, a mí también Sí Din, don, din, don Din, don, din, don Din, don Ayú», ¿Y tú, qué tuneos tú? Dién, don, din, don Din, don, din, don ¡Leodan! Tienen, no, din, don